La prefectura del Guayas inauguró en el cantón Marcelino Maridueña un centro de salud que busca mejorar el bienestar social de los habitantes. La obra fue construida gracias al trabajo conjunto del gobierno provincial y el municipio. El prefecto del Guayas, Jimmy Jairala, inauguró en el cantón Marcelino Maridueña una unidad básica de salud, de los cuales cuenta con medicina general, ginecología y laboratorios. Diez recintos de Marcelino Maridueña podrán beneficiarse de este dispensario de salud. Lo más pronto posible aquí haya atención mientras el Ministerio de Salud se hace cargo mediante la gestión del municipio, que en este momento es el propietario de este centro de salud que ya lo entregamos, esta unidad básica de salud. Los habitantes se mostraron agradecidos por esta obra que beneficiará a esta localidad. Gracias rotundos al señor prefecto por este hermoso edificio, con todas sus instalaciones y el esfuerzo de la municipalidad por poner cada uno de los instrumentos que va a servir para la atención al público. El prefecto entregó la obra al alcalde de este cantón, Nelson Herrera, por lo que resaltó el trabajo mancomunado que permitió cristalizar la unidad de salud gracias a los ciudadanos que donaron el terreno, ya que el municipio procedió a brindar el equipamiento y la prefectura se encargó de la construcción funcional de la estructura. Natalia Orellana, CN+.